Mirá, seguimos. Inicio, programas, porque quiero seguir con el orden yo acá, porque acá esta computadora... ¿Vas a ir limpiando? Mete muchas manos. Accesorios era, ¿no? Ahora. Me parece, y herramientas de... sistema. Sí. Muy bien. Bueno, que no sabés qué voy a usar ahora. Y ahora me perdí, ya no... Hay uno que es como para hacer un montón de cosas que esperás. Gente de compresión, asistente para mantenimiento... Podría ser, asistente para mantenimiento. Sí, información, liberar espacio en disco, lo usamos recién. Asistente para mantenimiento. ¿Ves? Este dice, el asistente para mantenimiento, ajusta ese equipo para obtener el máximo rendimiento, al configurar tareas del mantenimiento regular, le saca el máximo provecho a su PC. Eso quiero yo. Y dice, ¿cómo desea realizar la optimización? ¿Típica, usar la configuración más común o personalizada? ¿Vamos a ser típica o no vamos a ser personalizada? La típica siempre es más. La típica. Bueno, dice, seleccionar la programación del mantenimiento, Windows solo puede realizar las tareas. A ver, ¿cuándo desea que Windows realice las tareas de mantenimiento? ¿De madrugada a las 0 hasta las 3 de la mañana? Es mejor que no hay nada de... ¿Te parece? Por las tardes de 12 a 3 estamos trabajando acá. Por las noches de 20 a 23. Cuando ya terminamos, bueno, si nos pasamos un día... Bueno, pero de 20 a 23 me parece bien. ¿Te parece bien? ¿De 20 a 23? Sí, total. No vas a estar vos acá con la compu. No, yo cualquier cosa me voy a barrer por allá. Bueno, de 20 a 23, Windows realizará las siguientes tareas. Acelerar los programas más usados, errores en el disco duro, espero que no, y eliminar archivos innecesarios del disco duro. ¿Está? Acuérdese de dejar el equipo encendido por las tardes de 8 a 11 pm para que pueda realizar el mantenimiento. De 8 a 11 pm de la noche, ¿eh? Ajá. ¿Entendés? Cuando terminamos de laburar, la máquina solita se va a prender. Ah, mirá. Finalizar. Ya está. Listo. Y lo hace después, entonces. Claro, eso lo hace todo automáticamente. Toma, ¿me llamás a Fabián que vamos a grabar, por favor? Sí, ¿cómo no, señor? Fabián. Maquillaje, por favor, a Matías. No. Vamos preparando al escritorio. En este bloque aprendimos... A usar el antivirus. A optimizar el sistema operativo. Vos lees todo rápido, ¿eh? ¿Lees, Tomás? ¿Lees todo? Sí. Te haces cargo vos, ¿eh? Te haces cargo vos. Leíste. Bueno, muy bien. Aceptamos. A ver. Instale los drivers de la impresora. Instale el software incluido. Vea la documentación electrónica. Reinstale los drivers de la impresora. ¿Y qué hay que hacer de esto? Los drivers instalamos para que funcione la impresora. A ver. ¿Te parece? Y vamos ahí. ¿Dele nomás? Le damos. Se hizo la manito. Ahí, hacemos clic. Y ahí, a ver, dice modelo de la impresora, unidad de instalación. Epson Stylus, color 660. Es la que tenemos, ¿no? Sí, señor. Color 660. Muy bien. Ok. Le decimos ok. Sí. Ok. ¿Pasó nada? Ah, ahí está. Ah, mirá. Va copiando, ¿no? Va copiando todos los archivos del CD al disco rígido. ¿Qué estaría haciendo? Y, Tomás, vos viste en el curso de Internet, ¿te acordás, por ejemplo, cuando Fabián bajaba archivos desde Internet a la compu? Sí. Bueno, acá es lo mismo. Bajan archivos desde el CD al disco rígido de la compu y se instala. Pero, ¿qué sería? Como decirle que es esta impresora la que está. Claro, exactamente. Para que instale el programa que maneja la impresora. Si no, no funciona. ¿Y ya está? Bueno, sí. Instalación finalizada. Ponemos aceptar. Aceptar. ¿Qué más? Ya está. ¿Ya está? Sí, ya está. ¿Saco el CD? Y sí, no hace falta más. Si querés, sacalo. Cerramos por acá esta ventana. A ver, dice, ha sido recibida una petición de expulsión para una unidad en uso. Sí. Sí. Ah, sacaste vos por eso. Le digo aceptar. Mirá, ahí está. Pum, sale el CD. No hace falta más. Cerramos acá. Cerramos este menú de instalación. Y vamos a ver si esto funca, ¿no? ¿Y cómo es? Y a ver, acá en inicio yo debería haber... Esperá. Inicio, configuración. ¿Ves que está el panel de control? Que alguna vez lo vimos. Impresoras. Ahí debería estar. Ahí está, ¿ves? Perfecto. Ahí está la impresora instalada. Quiere decir que está bien. Y está con un ahí ese tilde. Eso está cuando anda. Ajá. ¿Eh? ¿Ha visto? O sea que la máquina ya sabe que está... Especialistas, nos podemos dedicar a instalar impresoras en empresas y... Necesito que me hagas un favor. Ya tenés configurada la impresora, ¿no? Sí. Bueno, imprimite una copia de la ficha de la entrevista para el próximo bloque. Sí. ¿Eh? ¿Y dónde está? Está ahí en el C. Fijate que está en el C. Dale porque estamos justo con el tiempo, ¿eh? Fijate que está en el C. Ficha de alumno se llama. No sé yo dónde está. Fijate. A mí tengo que instalar la impresora, buscar la ficha del C, poner las cosas. Ficha de alumno. No sé dónde puede estar eso. Fijo en el C. En este bloque aprendimos... A instalar una nueva impresora. La impresora, ahora buscar no sé qué, la ficha de no sé qué, no sé dónde está esa. Matías, no se me enoje, viejo. No, pero ¿por qué tengo que estar buscando todo, tengo que ocuparme yo acá? ¿Puedo probar yo? Y probá, yo no lo encontré. La verdad que no sé, pero me parece que acá en inicio había buscar, ¿eh? No sé si será eso. ¿Puedo? Bueno, si lo encontrás, dale. A ver. Acá está el botón de inicio, como para ir a programas, pero había... Podría buscar. Buscar. ¿Qué es lo que busqué? ¿Qué buscamos ahora? Una ficha de no sé qué. Ajá. Es un archivo. Sí, sí. Archivo. A buscar todos los archivos. Buscar todos los archivos. Nombre. Con el texto. Ficha, observaciones avanzadas. Buscar en C. Dijo que estaba en C. Dijo eso sí. ¿Y qué? ¿El nombre cuál era? Yo no me acuerdo. Ficha de no sé qué. Ponemos ficha, por las dudas. A ver. ¿Escribo? Sí, ficha, sí. Ficha, dije. Era ficha. Ficha. Ya. Y ahora en buscar. Buscar ahora. Que busque la ficha. Sí. ¿No? Y eso lo busca. Igual no se borra nada, ¿no? No. Ahí está. No, no pasó nada. Ah. Muy bien. No tomás. A ver. Ficha de alumno. Eso era. Ficha de alumno. Uno o dos. Uno o dos. Uno o dos. Bueno, ahora lo que pasa es que está... O sea, abramos una. Voy a agrandar un poco esta... Ahí está. Nombre, ficha de alumno. En carpeta ABC, ¿cómo es esto? Claro, es adverata. ¿Te acordás que estaba en una... O sea, eso quiere decir que está en C, que es el disco rígido. Sí. Y es amarillo que figura, porque es una carpeta. La carpeta. La carpeta de ABC Windows. ¿Te acordás que Diego había puesto todo en la carpeta de ABC Windows? Ahora me acuerdo. Bueno, la ficha de alumno también estaba en esa carpeta. Ficha de alumno. Ahora, ¿qué es esto de tamaño? Esto yo ahí no... Y eso sería lo que ocupa ese archivo. Y acá dice que es un documento de Word. Está bien. Para abrir, ¿cómo hago? Ya está seleccionado. O le doy doble tick, pero a mí me cuesta un poco, así que... Doble click. Doble también eso. ¿Y qué querés hacer? Y no, yo me acuerdo que hacían seleccionar y después enter. Como dijo la tutora, te gustaba vos eso. Vos todo lo que diga Cari. Bueno, dale. Y dale. A ver. Muy bien, muy bien. Espectacular. Bueno, imprimí. Bueno. Si no, Mariano, después no lo... No, no querés probar más imprimir. De mal humor. Eh, bueno. No, 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 déjame. Déjame. ¿Puedo? 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 A ver, vamos a ver. Imprimir. Acá está un ícono. Pero había otra manera que era del menú archivo. Ay, ahora... Ahí está el primero. ¿Dónde está? Ahí, abajo. Ah, acá está. Exactamente. ¿Un tip? Sí. ¿Click? Sí. ¿Click? Ah, no hace nada. Bueno. Pero esperá, esperá. Ves, ahí dice la impresora, pa, 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 todas las cosas. Ah, acá está. Bueno, lo que sí, hace una cosa. ¿Ves ahí donde está pintado de azul ahora para que le cambies? Dice una copia. Poné que saque dos copias. Porque una me quedo yo y otra se la lleva Mariano. ¿Entendés? Ah, qué grande. Y ahora opciones, cancelar, aceptar. Aceptar. Y ahí debería imprimir. Ah, no hace nada. Bueno. No, esperá. Va a ser, toma la hoja. Imprime. Me enojó, me parece. Dice que hay un error ahí. No, pero... Ah, mirá, como que le falta papel. ¿Sabés qué pasa? Que me parece que el papel está medio ahí. Y ponerle reintentar, yo lo tengo un poquito mejor acá el papel. A ver. Ay, no. No se borró nada, ¿no? No, no. Como que le falta papel. Reintentar. ¿Estaremos hasta la eternidad? No, no. Ahí está, mirá. ¿Ves? A veces...